Como cada primer jueves de mes, este 7 de abril, el Ayuntamiento de Manilva celebrará un pleno ordinario a partir de las 9 y media de la mañana en el salón situado en calle Doctor Álvarez Leiva, con 17 puntos en el orden del día, incluyendo ruegos y preguntas. Esta sesión comenzará con las actas anteriores de febrero y marzo, para continuar con los puntos referentes a urbanismo, concretamente sobre el plan local de instalaciones deportivas y la dación de cuentas de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria del área de actuación de Hacienda Guadalupe y su resolución de discrepancias en el Plan General de Ordenación Urbana. En el apartado de personal se tratará la resolución de alcaldía sobre el diferimiento del cese de la interventora municipal. Este pleno contempla cuatro puntos en el apartado de Hacienda, tres de ellos son de modificaciones fiscales. La primera sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. La segunda es de ordenanza fiscal sobre la tasa de expedición de documentos y la tercera contempla la modificación del presupuesto general. El cuarto punto, relativo a Hacienda Municipal, versará sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito 2 de 2016. Otra de las propuestas para el próximo jueves es la aprobación del convenio específico del municipio de Manilva dentro del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de Anualidad de 2016. La aceptación del activo y pasivo resultante de la liquidación de la Sociedad de Comunicación Social de Manilva será otro de los temas a debatir. Este pleno ordinario incluye cinco mociones, de las cuales tres de ellas son del Grupo Municipal Popular relativas a la defensa de las diputaciones y en contra de su desaparición, sobre medidas en el impuesto de sucesiones y donaciones para acabar con la discriminación que sufren los andaluces y también relativa a la equiparación de las retribuciones a los distintos concejales de los grupos municipales de la oposición. Las dos propuestas de compromiso Manilva son relativas a la inclusión en el orden del día de las mociones presentadas en tiempo y forma por cualquier grupo del consistorio para su debate en los plenos ordinarios y el acuerdo para la creación de una comisión municipal encargada de hacer un seguimiento mensual a las mociones aprobadas en pleno. La sesión finalizará con el punto dedicado a ruegos y preguntas.